... ...bueno estamos celebrando la Gran Semana Anglo-Árabe de Sevilla... ...que es un certamen ganadero... ...organizado por la Asociación Española de Creadores de Caballos Anglo-Árabes... ...y no solamente el certamen ganadero en sí... ...sino también es un concurso completo de equitación... ...de categorías nacional e internacional... ...porque lo utilizamos para probar los caballos jóvenes... ...de edades de entre 4, 5, 6, 7 años... ...los mejores caballos que han clasificado durante el año en España... ...vienen aquí a Sevilla a disputar la final... ...para ver quién es el mejor de cada edad. El sábado tenemos la prueba estrella del concurso completo de equitación... ...que es el Cross Country... ...es el campo a través... ...caballos galopando un recorrido... ...a campo abierto por todo el parque... ...con obstáculos fijos muy espectaculares... ...eh... ...porque son caídas al agua, subidas de banqueta, caídas... ...de banqueta... ...y es precioso por la plasticidad, la belleza que tiene el parque... ...este parque está muy cuidado todo el año... ...en verano... ...no dejan de regarlo y de atenderlo... ...y las pocas personas que han podido venir a verlo por por motivo de la pandemia... ...pues han podido disfrutar de un espectáculo maravilloso. Hemos tenido 140 participantes... ...sólo vienen los mejores... ...por eso el número de caballos no es excesivo... ...aun siendo importante pero no es excesivo... ...porque sólo pueden venir los que previamente han demostrado... ...que están capacitados para llegar a la final".